Dime qué ves, a ver, a lo que murió A ver, ¿pasó un trozo? Dime qué ves, a ver, a lo que murió Se va llorando con los hijos Se va llorando con la tierra, con la mirada Y mis rumores se llevan sin saber La alegría de su carácter La alegría de su carácter La alegría de su carácter Se va llorando con la tierra Y mis rumores se llevan sin saber Se va llorando con la tierra Está ahí los dos No tengo tiempo Para perderlo Con discusiones Increíble Viva futuro Con esperanza Me encanta Mi amor Se me quer Me cuido Si no puedo Me cuida Quiero Me cuido Me cuido Que se va a la Para cometerlo La flor Me cuida 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!